Para continuar con este análisis, recibimos a esta hora a Andrea González. Muy buenos días, de manera telemática nos acompaña. Gracias por estar en Noticias 7. ¿Cuál es su lectura de los resultados del juicio del día de ayer contra la ministra Mónica Palencia? Buenos días, María Mercedes. Un gusto estar aquí. Creo que se sacan las máscaras de estos grupos delincuenciales organizados, más llamados partidos políticos, que ahora sabemos a través de los casos de fiscalía, tanto metástasis, purga, plaga, encuentro, que están coludidos con una agenda de impunidad. Debemos recordar que la bancada de RC5 entra a esta asamblea de este año justamente con un plan inamovible, que era en su momento destituir a la fiscal, justamente para cumplir con sus agendas de impunidad, eliminar los juicios a los que tiene que dar la cara el prófugo de la justicia, Rafael Correa, y continuar con este tipo de procesos como el caso Sobornos 2012-2016, como el caso de Arroz Verde, en el cual se basa todo este periodismo de investigación, y queda claro que están coludidos porque un partido social cristiano que comparte una persona que está atrás de las rejas, como lo es Pablo Muentes, y RC5 compartiendo que Glass esté detrás de las rejas también, tienen una misma agenda de impunidad. Por otro lado, María Mercedes, yo leo de una manera tal vez un poco distinta como candidata, y creo que el hecho de que la candidatura del señor Topic todavía no se encuentre en firme es otro motivo de presión para estas tres bancadas cuyo candidato realmente no es con el que juegan, sino que siempre juegan con uno de titular y uno de suplente. En este caso estoy diciendo que el candidato oficial de RC5 y PSC vendría a ser Jean Topic. Entonces creo que este muñequeo o manipuleo que vemos desde el legislativo es algo que se repite gobierno tras gobierno, dejando en claro que las bancadas de asambleístas de estos grupos, dinosaurios políticos, como les digo yo, no dejan espacio para una agenda real, sino que siguen con sus agendas de impunidad y de corrupción. Hubo cambios en la votación el día de ayer, se abstuvieron los legisladores de Construye. ¿Cómo se puede leer este cambio, Andrea? Me creería yo que cálculos políticos o electorales, es mi opinión, y respeto las otras, vi en redes un profundo rechazo. Es para mí incongruente total que ellos tengan un candidato que incluso utiliza la frase de quién fue mi binomio el año pasado, que claramente estaba en contra de la participación de un candidato que tenga intereses personales y contratos con el Estado, y luego de eso pues verlos defender a ese mismo candidato o verlos continuar con un juicio político que claramente es la retaliación de que Jorge Glass esté en la cárcel. Y eso en el libro de Arroz Verde, del periodismo de investigación que es tan importante en este país, representado a través de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, deja claro cuáles son los hilos conductores mediante los cuales este tramado de corrupción que nos tiene donde está, funciona básicamente a través de este cálculo político y esta narrativa que se quieren poner. Entonces creo que se dieron cuenta de la costosa factura que les daba a nivel de sus cálculos políticos cerca de unas elecciones, y pues creo que lo pensaron un poco mejor. Este tercer fracaso del correísmo en el legislativo, en los juicios políticos, ¿qué representa? ¿Cómo queda parado en estos momentos? Yo en lo personal, y te voy a ser muy sincera, yo percibo un profundo descontento en las bases de estos movimientos políticos, estos dinosaurios políticos que jamás han sido escuchados, y creo que el correísmo está en decadencia, ya no representa ninguno de los valores que en su momento quiso representar, incluso del socialismo del siglo XXI. Veo bases realmente agotadas, extenuadas, y es lo que percibo también desde una bancada que ha perdido todo norte, que incluso ya no puede hablar por ellos mismos, sino que necesitan seguir instrucciones directamente telemáticas desde lugares tan lejanos como Bélgica y otros desde Estados Unidos. Y esto, a su vez, también representa que es un líder dentro de estos partidos políticos, porque si sus líderes no pueden caminar libremente por la calle porque reciben el rechazo o se encuentran prófugos de la justicia, claramente no pueden liderar una bancada, y es lo que se percibe. Este fracaso en sus agendas de impunidad, incluso desde un legislativo, demuestra eso, una falta de liderazgo y una falta de conexión con las bases también, que estoy segura deben tener mejores propuestas que solamente salvar al compañero y al compañerito de la cárcel. Ayer se cerró la sesión legislativa abruptamente. El día lunes se daría la reconsideración. ¿Puede existir algún cambio en la votación, Andrea? Yo creo que sí, María Mercedes. Este país cambia de la noche a la mañana y la narrativa política se les cae porque cuesta tanto mantener las narrativas. Luchar contra la verdad es tan duro que la verdad, así tú no trabajes porque salga finalmente, termina saliendo por los poros. Entonces no podríamos tampoco asegurar absolutamente nada. Venimos de varios gobiernos ya en los cuales el legislativo se convierte en un vacunador del ejecutivo de turno, independientemente de si son enemigos políticos de por vida o si simplemente no son ellos los que están en el poder. Entonces, en este caso siempre se declara una guerra per se en el momento en que un ejecutivo no se rinde ante los intereses de las tres bancadas que lideran la Asamblea Nacional. Y percibo yo, María Mercedes, que con estos 151 asambleístas que se vienen, si mantenemos esta constitución nefasta, lo cual no pretendo que sea así, realmente va a ser peor. Entonces, nada realmente está dicho. Y así como sufrimos en su momento por la fiscal... Pero quedarían como muy en evidencia si hay cambios en la votación el día lunes. María Mercedes, se les caen las máscaras y para mí es una alegría en lo personal porque yo tengo la fe intacta en que el electorado abra los ojos y entienda que si estamos donde estamos y tenemos una asamblea de esa calidad es porque nosotros como electores hemos permitido que ellos lleguen a representarnos allá. Entonces, lo que sí es bueno es que se les caigan las máscaras de una manera tan clara, tan evidente, para que las personas y el electorado tengan claro que jamás un proyecto de ley que no funciona a todos va a poder cruzar a través de estos múltiples laberintos en los cuales estas bancadas, de estos tres partidos políticos que hoy ya se les caen las máscaras, no solamente tienen una agenda de impunidad, sino que ya están haciendo los cálculos para mantenerse en una papeleta electoral y continuar con este reinado de caos en los cuales hagas caos y reinarás. No prefieren ellos ser quienes ponen la narrativa política sobre un país en caos que darle la información al elector correspondiente para que tome decisión que deben ser. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 7. Estuvimos con Andrea González, analista, conversando sobre el juicio político de la ministra Mónica Palencia que no fue censurada ni destituida el día de ayer. Sofía, tú continuas con más.